Con el diálogo con el Estado todavía no se ha comenzado, lo venimos pidiendo. Estuvimos reunidos en una sola oportunidad con Guadalupe Vázquez y pedimos de formar una comisión donde estén todas las patas, todos los actores, que es Ejecutivo, Legislativo y la familia taxista, para ir primero modificando la ordenanza que ya es obsoleta, tiene muchas contradicciones, tiene artículos que son obsoletos, que ya se tienen que dejar de lado, hacer una ordenanza nueva. Y segundo, viendo de qué manera el Estado también puede ser partícipe de nazaitar esta rueda para que la familia taxista pueda subsistir, mirá lo que te digo, subsistir. Estamos muy preocupados, así que estamos esperando que nos convoquen en reunión para empezar a trabajar en conjunto, para que sea más llevadero y buscar soluciones de fondo, porque todo lo que podemos hacer nosotros agudizando el ingenio son parches y con los parches un sistema no funciona. La ordenanza es obsoleta porque tiene innumerables cuestiones que hacen a gastos que son, digamos así, que se pueden evitar, por ejemplo, para la habilitación de un chofer. Hay una serie de documentación que presentar que va en contradicción de lo que es la realidad de la práctica del sistema. Por ejemplo, cuando vos presentás un vehículo nuevo, tenés que presentar el ITV. Cuando viene de fábrica, que por un año, por dos o por tres, depende del modelo, depende del vehículo, no tenés que hacer ITV. Entonces, son gastos originados que no tienen fundamento, porque un vehículo de cero kilómetros, ¿qué daño puede tener para exigirte un ITV? Un microemprendedor, que es un taxista, por ejemplo, es una persona física en la cual se va a poner a desarrollar una tarea que ya tiene un psicofísico a través de una licencia de conducir, con una categoría X, y que la municipalidad exige un preocupacional. Contradicción total, porque la persona que tiene un microemprendimiento que es monotributista no se va a hacer un autojuicio, no es un empleado dependiente de con un 931, por ejemplo. Entonces, tiene un montón de contradicciones la ordenanza, que son gastos inclusive que se pueden... Hoy es un preocupacional, vale más de 35.000 pesos. Hoy para habilitar un chofer, no baja de 70.000 pesos. La persona que viene a trabajar de chofer, es porque no tiene un peso en el bolsillo, y vos le estás pidiendo 70 para arrancar. ¿Cómo hacés? Imposible. La persona que viene a trabajar de chofer, es porque no tiene un peso en el bolsillo.